Luis Alonso Pérez Cortés, de 51 años, residente de Campos Verdes 2 de Lourdes Colón, trabaja como carpintero y así gana el sustento para su familia. Sin embargo, las inundaciones causadas por la tormenta Amanda se llevó al paso todas sus herramientas que utilizaba para trabajar. Ha solicitado préstamos para comprar nuevas herramientas. Hasta el momento asegura no haber recibido ningún tipo de ayuda. Estos son los créditos que hemos tenido que aceptar para de manera seguir trabajando, porque perdimos todo en el problema que tuvimos ahí del agua y nadie nos resolvió nada, ni de la alcaldía ni del gobierno. A más de tres meses desde la tragedia, Irma Rivera recuerda ese día como una de las peores experiencias de su vida con sus vecinos. Perdón, la verdad fue terrible. Nosotros empezamos a oír gritos y gritos de todas las personas. Aquí mis vecinos se estaban ahogando, los sacamos con lazos para allá. Se perdieron las motos, los carros, todo se lo llevó el agua. Todo mundo gritaba pidiendo auxilio y nadie nos podíamos ayudar, ni uno ni otro, porque el agua llegó hasta este nivel, súper alto. Entonces todos queríamos ayudarnos y nadie podíamos. A causa de la inundación llegaron las autoridades gubernamentales. Sin embargo, para Noé Maravilla, residente afectado, la inspección no ha resultado como lo esperaba. El problema es que vino y vinieron las autoridades a tomar medidas a ver cómo solucionaban un poco el problema, pero solo se quedó así en que vinieron a medir. No han venido de nuevo, aquí los han dejado como abandonados. Los residentes esperan la construcción de un muro que los proteja de posibles inundaciones o la desviación de la corriente de aguas lluvias. Solicitan tanto a la municipalidad como al gobierno una solución antes que se repita la historia. Imágenes de Juan Castellanos, Noticiero Hechos, Melisa Galicia.